El día de hoy se me antojaron unas buenas tripitas de res mi raza, de esos clásicos taquitos que te comes a la hora de que se acaba la fiesta en la noche, muy recomendados la verdad que si mi raza. Yo aquí tengo alrededor de unas 6 y media libras, que serían como unos 3 kilos de tripa de res, que podría sonar que es mucho, pero la verdad créanme que es bastante poco, la verdad esto reduce bien mucho. Al momento de que vamos a limpiar nuestra tripa, hay algunas veces que nuestra tripa viene con mucha grasa y la verdad a mi me gusta quitársela, hay mucha gente que no se la quita así como viene, así la cocina. Estas tripas ya vienen limpias en el sentido de que ya fueron lavadas, pero tienen mucha grasa, así que vamos a proceder a quitársela, aquí tenemos una comparación de como se mira la tripa sin grasa y un pedazo que tiene mucha grasa. Y también lo que me gusta hacer es que me gusta pasar la tripa por el chorro del agua, porque no sé, adentro tienen como este tipo de viscosidad, un líquido café que la verdad que no se mira muy exquisito al ojo humano, así que hay que pasarla al chorro de agua fría claramente. Y esto es un proceso la verdad que es muy tedioso, por eso no me gusta hacer muchas veces las tripas, porque la verdad que si tomas tu tiempo para limpiarlas. Y este es el liquidillo que les había dicho mi raza, la verdad que no se mira nada bueno, así que vamos a proceder a hacer lo mismo con todas nuestras tripas, limpiarlas y pues ánimo Lulu. Y yo no sé ustedes, pero el taco de tripa para mí la verdad es uno de mis favoritos, claramente, pero hay mucha gente que no les gusta simplemente por la parte de donde vienen las tripas, pero la verdad que no pasa nada mi raza, y mírense, aquí es donde les decía que prácticamente la mitad de las tripas que compré eran pura grasa mi raza, así que pues traten de escogerlas lo más limpia que se pueda cuando vayan a la tienda. Vamos a agarrar una cacerola con agua, yo le voy a aventar unos nueve dientes de ajo más o menos, nueve, diez dientes de ajo mi raza, una cebolla entera, también vamos a echarle como unas dos cucharadas grandes de sal, de una vez ahí nos lavamos la manita también en el agua mi raza, recuerden que pues que hay que tener sus manos bien lavaditas antes de preparar cualquier tipo de comida. Y ya por último solamente vamos a pasar nuestras tripas ya bien lavaditas, bien limpiadas de la grasa a nuestra cacerola, y las vamos a poner como a fuego medio por alrededor de una hora, hora veinte minutos, va dependiendo verdad, pero si no mi raza. Y vamos a hacer una salsita ya ahorita mismo mi raza, la clásica salsa que se come con las tripas es la salsa de chile de árbol roja, pero yo hice una salsa de tomatillo que va acompañada también con jitomate, yo usé más o menos como unos nueve tomatillos, tres jalapeños, un jitomate grande, y esto sería prácticamente la salsa, pero le vamos a agregar un toque más especial. Vamos a dejar hirviendo estos chiles como unos cinco minutos, que empiece a hervir el agua, vamos a sacar los tomatillos, recuerden que los tomatillos se sacan antes que todo. Y ya en otra cacerola vamos a poner poquito aceite, y aquí esto es lo que le vamos a agregar especial a nuestra salsa, vamos a echarle un puñito de lo que sería chile de árbol, y lo vamos a tostar, claramente sin quemarlo, porque luego se nos va a amargar nuestra salsita mi raza. Ya después de que haya estado listo, vamos a apagar la lumbre, y vamos a echarle un chorrito de agua para que nuestros chiles se hidraten, y ahí los vamos a dejar reposar hasta que los demás ingredientes estén listos para ser licuados. Y a las tripas, al principio cuando da el primer hervor, sale como un tipo de espumita, que les recomiendo que se lo quiten con una cuchara, a mí la verdad que no me salió, la verdad no sé por qué, no me salió mucha, así que yo no se la quité, pero a ustedes va a salir como un tipo así de espumita, que les recomiendo que se la quiten mi raza, pero estas tripas aquí todavía no están. Y como ven, estos tomatillos ya están, pasaron como unos 4 o 5 minutitos, la verdad que los tomatillos se cocinan rápidamente, no queremos que se revienten, porque eso hace que la salsa se amargue. Vamos a dejar el tomate y nuestros jalapeños por alrededor de otros 5 minutos más, para que todo esté bien cocinado. Ya pasó todo el tiempo y mi raza, estos chilitos y este jitomate ya están, los llevamos directamente para nuestra licuadora. Y esta salsa la verdad que queda bien, pero bien buena mi raza, para cualquier tipo de taco prácticamente, no quiero decir que solamente para el de tripa. Ya aquí solamente le hemos de echar nuestro chile de árbol junto con toda el agua, unos 3 o 4 dientes de ajo, mi raza, un tercio de cebollita, y también vamos a echarle un poquito más de agua, otro chorrito, un puñito de cilantro, y ya vamos a sazonar solamente con lo que sería sal, ya al gusto, usted prueba más o menos, le tantea el agua a los camotes, mi raza, que no se vaya a pasar, y pimienta negra. Ya nos la vamos a llevar y la vamos a licuar. Hay mucha gente que le gusta tener textura en la salsa, en la salsa, así que pues ya va dependiendo de ti. Si la licuas más o la licuas menos, también la puedes hacer en el mocajete, ya va dependiendo a gusto de cada quien, mi raza. Y nunca se vayan a olvidar de probar su comida antes de todo, para saber si le falta sabecita, mi raza, para que rectifiquen el sabor. Esta salsa está perfecta. Podría parecer que está un poco aguada, muy líquida, pero no, mi raza, ya cuando se enfríe se va a hacer más espesa. Así que vamos a chequear nuestras tripitas, que ya deberían de estar listas. Conmigo se tardaron alrededor de una hora y quince minutos, veinte minutitos, mi raza. ¿Y cómo vamos a saber si ya están? Pues solamente hay que clavarle un tenedor, mi raza. Al momento de clavar nuestro tenedor, si se clava fácil, sin ningún tipo de fuerza, sin aplicar fuerza, significa que nuestras tripas ya están. Pero yo sé que ya van a estar prácticamente, si están hirviendo por alrededor de una hora, significa que ya van a estar sí o sí. Pero eso no significa que ya pueden ser comidas. Todavía nos falta la mitad del proceso. Aquí vamos a hacer nuestras tripas. Yo a mí me gusta cortarlas, así esto ya a cuestión de gustos de cada quien. Mucha gente no les gustan así tan chiquitas. Mucha raza le gusta aumentar la tripa así entera. Esto es a cuestión de gustos de cada quien, mi gente. Yo lo voy a hacer así esta vez. Voy a cortar toda mi tripa. Así me salen un poquito más de tacos. Como les dije, de por sí la tripa reduce mucho y la verdad que no te salen muchas tripas, muchos tacos. Así que, pues esto ayuda un poco para hacer un poquito más de comida. Esta ya se la sabe, mi raza. Trabajamos aquí y así fue como nos quedó. Ya en una cacerola vamos a agregar una cucharada grande de manteca. Claro que sí, mi raza. Ya sabemos que las tradicionales tripas, las originales, se cocinan con manteca. Ya cuando esté caliente vamos a aventar nuestras tripas. Y aquí ya también va dependiendo cuestión de gustos de cada quien. Hay mucha gente que le gustan las tripas duras, gente que le gustan las tripas suaves. La verdad a mí me gusta como un término medio, si así le quisieran llamar, ¿verdad? Que no estén tan duras, que no estén tan suaves tampoco. Ya también me gusta, por último, agregarle un toquecito, como una media cucharadita de orégano, para que agarren más sabor, mi raza. Y así es como se está mirando esta chulada. Pero como les digo, a mí me gustan tenerlas un poco más, casi llegando al punto duro, pero no, no tan duro, mi raza. Y esta es la clásica grasa de las tripas, mi raza. Que parece como si fuera saliva, puede sonar asqueroso cuando lo digo, pero es lo que parece, la verdad. Al momento cuando ya se está cocinando nuestras tripas, se crea esa, así como esa salivosa líquido, que parece saliva, pero no pasa nada, mi raza. Y hay que calentar nuestras tortillas, así es como me gustan a mí las tripas. Hay que embarrarle un poquito de grasa a la tortilla, pues para que esté más buena, chingado. Y mira nomás qué chulada, mi raza. Ya nomás hay que armarnos nuestros taquitos, mi raza. Ya nomás hice cinco, me salieron seis. Y hay mucha gente que le gusta hacer sus tacos con pico de gallo, guacamole. A mí la verdad me gusta ponerle solamente lo que sería cebollita, cilantro, mi raza, su limoncito, su salsita, y una corona de helado para que no se le atore la pinche tripa en la garganta, loco. Ánimo. Y esto fue todo por el día de hoy, mi raza. Unos taquitos muy buenos de tripas, bien recomendados. Una receta que la verdad que me encanta. No me gusta hacerla mucho por el proceso que les digo de limpieza, que la verdad toma mucho, pero al final la verdad que sí vale la pena. Así que yo soy su amigo Pedro Pérez, Arre Lulú, esto es La Raza. Ánimo. Arre Lulú, esto es La Raza. 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 Arre Lulú, esto es La Raza.